Mirá, date vuelta Date vuelta al otro lado No mirés para acá, mirá para atrás Para el otro lado ¿Como quién te cortas el pelo? Como Bolé ¿Como quién? Como Bolé ¿Quién es Bolé? Santo Bolé Muy bien Esos colores que llevas para el teléfono Es la que nunca voy a curar Los camiones ¿A dónde vamos? Haciendo polé Vamos A romper asando